En 1984, la marca del óvalo decidió promocionar la Coupé Forcierra XR4 y eligieron nuevamente al barrio al blanco para rodar. Llegaron a fines de abril y tres agotadoras jornadas, aquel día 30 ya tenían casi todo listo, pero Willy, motivado por alguna razón que nunca se conocerá, se subió al auto para hacer otra prueba en la planicie de la pampa del leoncito. No se colocó el cinturón de seguridad ni el casco y aceleró. La familia de Turner aún no sabe qué pasó, pero aparentemente Horacio intentó hacer un giro. El auto se clavó en una de sus ruedas delanteras y picó de punta para un vuelco totalmente desastroso. Willy no sobrevivió. Derrapó autos peligrosamente en la pampa del leoncito, aceleró a toda velocidad en plena persecución y hasta atravesó el vagón de un tren de cargas. Fue parte fundamental de las publicidades de vehículos más espectaculares y peligrosas que tuvo la Argentina. Cuando no había efectos especiales, Horacio Willy Turner era un increíble conductor de autos que hizo los más impactantes comerciales de Ford y también de otras marcas entre los años 70 y 80, incluida la publicidad más laureada del país, la de la Ford F-100 arrojada desde un avión Hércules en pleno vuelo. Esta audaz estrella detrás de los volantes nació en Buenos Aires, pero se vinculó para siempre con San Juan. Perdió la vida el 30 de abril de 1984, filmando un comercial de la Coupé Ford Sierra XR4 en Calingasta. Hoy se cumplen 35 años de aquella olvidada tragedia. El gran Willy pertenece a otras épocas, a otros valores en que la televisión era tomada muy en serio y las publicidades vendían sin ninguna mentira. Ya no existe ninguna estrella como Willy, ya no existe la audacia y la destreza para vender un producto. Horacio Turner era un grande entre los grandes. Lo describió Lucas, un fan de culto que mantiene vivo su legado en las redes sociales. Y eso tal vez pinta a la perfección a Turner, que perdió la vida un mediodía del 30 de abril en Barrial, al volcar un Ford Sierra que manejaba cuando ya terminaba la filmación de la segunda publicidad que vino a hacer a San Juan. Horacio Guillermo Turner tenía 47 años y dejó viuda a María Angélica Carrasco y sin un padre presente a Horacio, por entonces de 18 años. Y su muerte le dio paso a una increíble historia vivida con intensidad y adrenalina. Turner era un privilegiado en el manejo de los autos. Tenía un taller en Buenos Aires cuando sus amigos formaron un grupo que hacía acrobacias y maniobras arriesgadas en autos y motos. Sus shows recorrían canchas y predios de Buenos Aires y surgió de una idea que habían tomado en Estados Unidos. Se hacían llamar los rompecoches, los diablos rojos del volante, el circo de la muerte o suicidas al volante. Nombres por demás tentadores como para pagar una entrada allá por la década del 60. El promotor de aquellos espectáculos se llamaba Alberto Rojo, pero su alias artístico era Al Red. A Horacio Guillermo Turner lo bautizaron Willy y le quedó ese apodo, los rompecoches en los que Horacio saltaba en motos y hacían dar sus autos en dos ruedas, se disolvió con la muerte de alguno de sus integrantes y Turner se dedicó a su taller. Un día le presentaron Césares, dueño de una agencia de publicidad y director de comerciales. Coleccionaba coches de la marca Jaguar que compraba dañados y Turner los restauraba. En tiempos en que los autos eran promocionados por potencia y velocidad, el dúo no tardó en unirse en proyectos. Cásares filmaba y Turner manejaba, hicieron decenas de publicidades para Dodge, Chevrolet y para Ford, pero en 1974 tocaron el cielo con las manos, lanzaron una F-100 desde un avión y la publicidad se cansó de ganar todos los premios de este mundo. Arrojar la pick-up era extremadamente arriesgado y la Fuerza Aérea tenía sus protocolos. Turner quería lanzarse a toda costa con la camioneta, pero las Fuerzas Aéreas no lo permitían. La leyenda dice que Turner sí saltó en la camioneta. Para algunas publicaciones dicen que usaron un muñeco. Eso sí, Willy realizó varios saltos desde distintas alturas para las tomas del impacto de la F-100 en el suelo. Después de ser presentado en sociedad, este video causó la revolución que esperaban. Por esto Ford le hizo firmar a Cásares un contrato de exclusividad. Solo podía hacer publicidades para la marca y por supuesto, el piloto de pruebas no podía ser otro que Willy. Cada auto que Ford lanzaba al mercado, ahí estaban Cáceres y Turner. Así llegó Torero para el Taunus, que filmaron en la pampa de Leoncito en 1982 en una coreografía de dos autos. Y también Persecución, una arriesgada filmación también entre dos Taunus, con un vuelco incluido de un camión y Horacio saltando y atravesando un vagón de un tren que se le cruzaba en camino. ¡Impresionante! 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 En 1984, la marca del óvalo decidió promocionar la Coupé Forcierra XR4 y eligieron nuevamente al Barrial Blanco para rodar. Llegaron a fines de abril y tres agotadoras jornadas, aquel día 30 ya tenían casi todo listo, pero Willy, motivado por alguna razón que nunca se conocerá, se subió al auto para hacer otra prueba en la planicie de la pampa del leoncito. No se colocó el cinturón de seguridad ni el casco y aceleró. La familia de Turner aún no sabe qué pasó, pero aparentemente Horacio intentó hacer un giro. El auto se clavó en una de sus ruedas delanteras y picó de punta para un vuelco totalmente desastroso. Willy no sobrevivió. El cuerpo llegó dos días después a la sala velatoria del barrio bonaerense donde vivía, en la que esperaban desolados y atravesados por el dolor tanto Angélica como Horacio, su hijo. El comercial nunca vio la luz y Willy murió, tal vez como le hubiese gustado, en un auto y a toda velocidad. El comercial del Hall of Fame El comercial de la F-100, arrojada desde un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea, es un clásico de toda publicidad. Aquella obra maestra de Cázares, cuyo eslogan fue For F-100, la picaz más fuerte de Argentina, ganó incluso dos premios en el Festival Clio, sin precedentes para el cine publicitario nacional. Es más, en 1979 ingresó a la Hall of Fame y pasó a integrar la lista de los mejores anuncios del mundo. De hecho, en 1999 hicieron un remake del laureado comercial. Y este año, la Ford volvió a querer imitar ese mismo comercial, obviamente con muchísimos efectos especiales y no se tomó ni siquiera la molestia de lanzar a la Ford Raptor desde un avión. Simplemente, con algunos efectos digitales, homenajeó a este tan glorioso comercial. Y hasta acá ha llegado el video del día de hoy, coméntame. ¿Conocías la historia de Willy Turner? Nos vemos en la próxima, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!